¡Suscríbete! Y precisamente estamos ubicados en el cruce casi de Carnaval y Moreira con Paseo de la República, donde están algunos de estos puntos críticos. Y vamos a hablar sobre este tema porque, como dicen, las municipalidades son las responsables para fiscalizar y sancionar la contaminación sonora. Y por eso San Isidro está emprendiendo todo este trabajo junto con el Ministerio del Ambiente. Y estamos aquí con el Ministro Manuel Pural Vidal y el Teniente Alcalde Javier Bedoya para que nos cuenten un poco sobre este problema que está afectando a la población hoy en día, Ministro. Bueno, el problema de la contaminación sonora en Lima y en la mayoría de ciudades grandes del país es realmente severo y genera un problema de estrés, genera un problema de dificultades para el aprendizaje de los niños y genera muchas veces situaciones que lleva a ser una ciudad y una sociedad violenta. Porque si tenemos en cuenta que existen límites de contaminación sonora que se miden en zonas residenciales o en zonas comerciales que varían cuando es de día o cuando es de noche, lo que vemos en nuestras ciudades es que en la mayoría de los casos estos límites se exceden, estos parámetros se exceden, lo que genera este severo problema de contaminación sonora que hoy día, gracias al municipio de San Isidro, acá presente su Teniente Alcalde, se está intentando combatir con la campaña Vive Sin Ruidos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta esquina, que es zona comercial de día, en donde el estándar no debería superar de 70, hay momentos en que estamos en 100 de contaminación sonora, lo que es un problema severo. Y es bueno que se haga una campaña educativa como la que se está iniciando el día de hoy, con Vive Sin Ruido, con unos volantes que se le va a entregar a todos los conductores y luego de ello, este Vive Sin Ruido, se les está indicando que a partir del 15 de junio van a ser pasibles de una multa de 154 soles. Es decir, los que fundamentalmente hagan uso indebido de la bocina o llamado claxon de sus vehículos, recibirán una sanción a partir del 15 de junio de 154 soles, lo que es correcto porque, si bien es cierto que hay que educar, también hay que ser disuasivo. Y lamentablemente estamos en una sociedad donde consideramos que la bocina del vehículo es parte de nuestra cultura y mucha gente toca innecesariamente la bocina cuando la bocina solamente debe ser tocada en un caso de emergencia, cuando realmente hay una necesidad urgente de avanzar, pero no en una situación de tráfico, que todos sabemos el tráfico es difícil en Lima, pero de ninguna manera eso justifica el uso necesario de la bocina. Yo espero que una campaña como la del municipio de San Isidro, su alcalde, el alcalde Velarde, que realmente es una persona que está moviéndose mucho por un comportamiento que promueva lo ambiental, con el cine al aire libre en el parque, que lo viene haciendo continuamente con temas ambientales, como la ciclovía. Ahora la campaña vive sin ruido, lo que demuestra una responsabilidad ambiental muy importante del municipio de San Isidro. Yo espero que se extienda a todos los distritos de la capital y a las distintas capitales de provincia. Y además esto es una campaña que se puede hacer de manera colaborativa entre un gobierno nacional representado por el Ministerio del Ambiente y también está acá el presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene un sonómetro que luego les puedo explicar cómo funciona, y el teniente alcalde del municipio de San Isidro, el señor Bedoya, que está justamente con su presencia demostrando la voluntad que tiene el municipio para trabajar en estos temas. Sí, precisamente hablábamos de 18 puntos críticos. ¿Esto qué significa a nivel del distrito? ¿Es una cifra, digamos, alarmante? Por supuesto. Muchas gracias por la cobertura hoy día de la prensa. Efectivamente, hoy día lanzamos esta campaña, Vive sin Ruido, en el que se ha detectado más de 18 puntos, donde superan los 70 decibeles. Las campañas básicamente son zonas comerciales. Y lo que se busca en esta campaña es desincentivar el uso de claxon y de las bocinas. Y a su vez también generar entre nosotros tolerancia y paciencia. Entender que el problema de tránsito es un problema de nosotros, las autoridades, y concierne a las autoridades solucionarlos, y que no tiene culpa el auto de adelante. En consecuencia, con esta campaña lo que se busca hasta el 15 de junio es enseñarle al vecino y a los que transitan por el distrito a usar solamente en casos de emergencia, como lo ha explicado el ministro, el uso de la bocina. Y a partir de esa fecha se van a impartir sanciones, multas, a quien lo hagan de forma innecesaria. ¿Cuánto cinta de la multa podríamos repetir? 154 soles. Por eso tenemos el apoyo y contamos con la presencia también de la Policía Nacional, con los representantes de la OEFA, evidentemente el Ministerio, y algunos alumnos que también sufren de esta contaminación sonora totalmente innecesaria. Bueno, y hablando de puntos críticos, Jennifer Enrique en Estudios, vamos a aprovechar la presencia del ministro para hablar sobre el tema de Tía María. Ministro, con la situación que actualmente existe en Tía María, ¿hay todavía un espacio para el diálogo? Definitivamente, yo creo que lo que ha demostrado el Gobierno Nacional, con presencia continua y constante de ministros, que incluyen al Premier que ha estado presente en este tipo de reuniones, es que no solamente hay una voluntad de diálogo, sino a su vez la voluntad de proporcionar y proveer información técnica y veraz que pueda despejar toda duda o que pueda eliminar cualquier temor. Por otro lado, dejar en claro que siempre se pueden, a través de los instrumentos complementarios como el plan de cierre o la supervisión y fiscalización que hace la OEFA, mejorar lo que son los planes de manejo con el fin de asegurar el mejor y el más alto estándar en el comportamiento ambiental de una empresa. A su vez, hemos instalado mesas de desarrollo, y hay que tener en cuenta que Arequipa requiere desarrollo, y aquí estamos hablando del proyecto Majes Iguas II, de la represa de Paltupure, del nodo energético del sur, del gasoducto del sur, de la planta o de las instalaciones para la reparación de helicópteros rusos en La Joya, y todo eso son desarrollo para Arequipa en lo que estamos trabajando. Entonces, el diálogo está abierto, yo espero que en esta oportunidad sean ya los alcaldes, porque los alcaldes son las autoridades elegidas, las representativas, las que dialoguen, luego de esta situación donde se ha mostrado el acto de corrupción de este pseudo dirigente, llamado también delincuente por el ministro del Interior, Pepe Julio Gutiérrez, quede claro que los que tienen que sentarse en una mesa son los alcaldes. Estos alcaldes han estado casi siempre atrás de estos pseudo dirigentes que realmente han incurrido en actos de corrupción que son absolutamente rechazables. Y como dije ayer en un programa de televisión, yo creo que este tema de la criminalización de la protesta se convierte en un lugar común, porque nadie está criminalizando la protesta. Lo que sí, y lo vuelvo a repetir, cuando se producen hechos de violencia como los que se han producido, porque eso ya no es una protesta, es una protesta violenta, es una protesta contra las autoridades que ha llevado a la muerte del suboficial Vázquez de la policía, esa protesta violenta hay que judicializarla. El Ministerio Público tiene que cumplir su trabajo y aquellos que han incurrido en actos de violencia contra la autoridad tienen que ser sancionados, tienen que ser detenidos, tienen que ser llevados a prisión y el poder judicial actuar. Escuchábamos al ministro de Agricultura hablar sobre una recomposición de fuerzas, luego de esa etapa en la cual podría haber una etapa de enfriamiento, pero luego para retomar el diálogo, tendría que haber necesaria una recomposición de fuerzas para que haya un diálogo más fructivo, más positivo. La manera como se organice los alcaldes está en sus manos, ellos pueden optar por la manera que estima inconveniente, definitivamente deben estar conversando. Desde el lado del Poder Ejecutivo seguimos siendo los Ministerios del Ambiente, de Agricultura que está liderando esta mesa o esta iniciativa, la Ministra de Energía y Minas, el Premier, el Ministro del Interior y en realidad en general todos los ministros del Poder Ejecutivo, los que estamos participando, con un apoyo continuo y constante de la Presidenta del Gobierno Regional, Yamila Osorio, que ha mostrado mucha valentía para poder enfrentar un problema en su región. Entonces creo que corresponderá a los alcaldes tomar una decisión sobre el particular. Y permítame solamente volver a lo de Vive Sin Ruido, porque he olvidado y hay un representante de la Organización Panamericana de la Salud, que hace un momento me decía que en Lima, por ejemplo, en la noche, en el centro de Lima, la gente está viviendo con estándares de ruido que sobrepasan lo que podría ser de día, con lo cual la gente que vive en el centro de Lima realmente no puede descansar. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta lo que nos dan y nos dicen las organizaciones, que como la OPS son las organizaciones técnicas, las que establecen las recomendaciones sobre cuál es el estándar adecuado para vivir en una ciudad tranquila, una ciudad integrada, una ciudad que como San Isidro pretende convertirse en un modelo para el resto de las capitales, no solo la capital del país, sino las capitales de provincia. Entonces trabajemos por una Lima sin ruidos, vivamos sin ruidos, y aprendamos a respetarnos unos a otros, la bocina no es necesaria, y en todo caso ya los vecinos están advertidos en San Isidro en 18 puntos críticos. Si tocan innecesariamente la bocina, serán pasibles de una multa de 154 soles, nadie quiere estar pagando cuando en realidad esté en nuestras manos cambiar nuestra conducta. Muchas gracias, ministro, y esperemos que no solamente San Isidro, sino que también otras municipalidades, como es su deber, fiscalicen y también sancionen este tipo de ruidos que como ya ha señalado el titular del ambiente, bueno, no solamente contaminan, sino a final de cuentas hacen daño a toda la población. Vuelvo con ustedes en Estudios Centrales. Muchas gracias, Yuli. Esta vive sin ruido llegó al distrito de San Isidro. 154 soles la multa. Ahora, en el distrito de San Isidro, como dice Yuli, pues esperemos que se generalice porque añadiendo lo que dice el ministro, basta pararse en Girón, Guayaga, en la misma plaza de armas, todos los días a partir de más o menos las 9 de la noche para ver lo que es el infierno de las bocinas. Es un concierto de bocinas, imagino. Frente a paracio de gobierno. Te destrozan los nervios, imagino. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Yuli. Y de San Isidro nos vamos a ir justamente hasta el...